Un buen día a todos nuestros seguidores de su programa Fieles en lo Poco. Seguimos aprovechando esa riqueza de la Palabra de Dios que es viva y eficaz, que juzga nuestro corazón y nos ayuda a discernir esas intenciones y esos deseos que hay en Él. Por eso, en este lunes 18 de enero vamos a estar muy atentos a escuchar el Salmo de hoy y a ver qué nos dice Dios para nuestro corazón. Salmo 109 Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Desde Sion extenderá el Señor el poder de tu cetro, somete en la batalla a tus enemigos. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento, entre esplendores sagrados. Amados hermanos, acabamos de escuchar el Salmo 109 en esta segunda semana de tiempo ordinario que seguimos viviendo, por supuesto, con mucha fe. Podemos, señores, queridos amigos, queridos televidentes, seguidores, podemos tener muchas pruebas, pero no podemos darnos el lujo de perder la fe. Y justo el Salmo 109 dice acá, somete en la batalla a tus enemigos. Si lo escucharon, desde Sion extenderá el Señor el poder de su cetro, somete en la batalla a tus enemigos. Dentro de esta frase hay una tarea muy particular que podemos estar olvidando. Primero, Dios es el vencedor, Él ya venció la muerte, Él nos da la vida eterna y nos promete que va a vencer al enemigo. Pero hay una pequeña tarea que tenemos que cumplir primero. Dice, somete en dónde? En la batalla a tus enemigos. Significa que para que obtengamos la victoria tenemos que batallar, tenemos que pelear, tenemos que meterle las ganas para luchar contra nuestros pecados, contra nuestros vicios, contra aquellas cosas que están restándole fuerza a la bondad en nuestra vida. Así que, si queremos obtener el sabor de la victoria, no podemos olvidar que la tarea que Dios nos pide es batallar, es luchar. Dicen por ahí que si comparamos nuestra lucha espiritual, porque nuestra lucha es espiritual, es contra seres que nuestros ojos la mayoría de veces no pueden ver. Si esta lucha espiritual se comparara con la tala de árboles, diríamos, a mí no me importa, diría Dios, no le importa a Dios que no tumbemos el árbol, pero quiere vernos con el hacha en la mano, intentándolo. Así que, por favor, no nos rindamos. Sé que estamos pasando por momentos difíciles y cada vez es más incierto el futuro, pero ¿cuándo hemos tenido un futuro seguro? Nunca. El único seguro que tenemos es la vida eterna. Así que, queridos hermanos, sigamos luchando y batallando por obtener ese lugar en el cielo.